Deca a un lado... ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay alguien? ¿Sí? Míralo. Buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Aquí se te desean un nuevo gameplay de Firewatch. Este juego de aventura es bastante interesante, que es muy dinámico en cuanto a las conversaciones y diálogos que hay en el juego. Y estamos, como digo, en un juego en el que somos un guardia forestal y que estamos vigilando pues lo que son esta zona con nuestro compás o bueno, la brújula y nuestro mapa que lo vamos sacando aquí y nos salen indicadores de lo que tenemos que hacer. Bueno, el caso es que en el gameplay anterior nos habíamos quedado aquí donde habíamos visto a dos chicas que estaban haciendo pues aquí bañándose en el lago, ¿no? Que es el Jonesy Lake que en el mapa lo vemos porque empezamos aquí, encontramos parte del mapa que es lo que aparece aquí indicado en el rojo y entonces por eso va haciéndose un poquito más detallado el lugar y este es el lago en el que estamos. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué podemos hacer en las siguientes partes, ¿vale? Entonces, si vemos el mapa, vamos, el lugar, podemos darle a shift y entonces podemos coger la radio, ¿no? Y entonces recuerda que el juego está en inglés, a día de hoy todavía los textos, el diálogo está en inglés, pero los textos lo van a traducir por ejemplo en español y pone aquí y lo del lago parece como un buen punto para nadar aunque las últimas personas fueron unos capullos seamos, ahí confirman de que sí, es un buen sitio para poder echar un baño, aunque dice que si te quieres congelar las pelotas, pues bueno, ya veremos entonces aquí tenemos que ir hasta este sitio, ¿vale? Aquí aparece en el mapa que encontremos un lugar que se llama The Two Forks Lookout ¿vale? Yo puedo ir para allá vamos a ver qué vemos, aquí espectacular, me encanta gráficamente este estilo gráfico de colores saturado me encanta, me encanta con la tecla R nosotros lo que podemos hacer es poder controlar para que vaya más rápido ¿vale? Pero, vamos a ver qué pasa, a ver, el sitio este que nos dice, por cierto ahí caché 305 ¿qué necesitará? Son como cofres, ¿no? ahí por ejemplo un camping ahí veis el indicador que sale ahí abajo pero encuentra el camino The Way Back to Two Forks Lookout vale, bueno, y en cualquier caso tiene que ser por aquí déjase la aguilla que cae un poco rollo ras también, ¿no? y vale, vale, vale por aquí parece que tenemos que ir wow, 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 wow a ver esto lo podemos subir de lujo se supone que estamos yendo por el río este río que hay aquí ¿vale? como veis los espacios no son muy amplios y tenemos que seguir el cañón ah, Two Forks ¿será eso donde tenemos que ir? bueno, bueno, ya veremos si no sacamos la radio y todos contentos vale, 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 vale cállate no, por ahí parece que no tenemos que ir vamos a subir por aquí y wow, wow, wow mira como se ha puesto la la roca que está como suspendida bueno, hay un sitio en España por ejemplo que se llama Ciudad Encantada parece de rollo eso que tiene que hacer una confesión ¿cuál es esa? estaba borracha cuando te dio la bienvenida al trabajo a ver no es un gran acuerdo está bien vale, bueno en cualquier caso le está confesando que que estaba borracha en la vez que le dio la bienvenida al trabajo ¿no? pero bueno, esta chica o sea, nuestra supervisora ya hace eso vale tenemos que zoombear podemos hacer zoom con el clic derecho eso ya le habíamos dicho pero lo que no sé es hacia donde tenemos que ir concretamente vale ah, mira, mira aquí pone algo 2 folks look out ah, vale es eso de allí es eso vale, pues habrá que ir hasta allí hasta ese punto vale, nos lo indica ¿cómo llego hasta la torre? ah, puedo ver mi torre mi torre hicimos experimentos con torres subterráneas pero no hubo muy buenos resultados ¿estaremos juntos todo el verano? vale, pues parece ser que van a estar ahí en el veranito ellos juntitos bueno, aunque están simplemente comunicaciones como comunicaciones telefónicas no se ven la cara esto es un poco raro, ¿no? esto de no ver ningún personaje la cara en el juego yo lo veremos realmente y ya veremos y vale tenemos que ir hasta la torre, chicos pero la duda es cómo llegamos hasta ahí vale, tenemos el espacio aquí un montón de cosas, ¿no? el decoro es amplio pero la pregunta es ¿cómo le dices tenemos que llegar hasta allí? estaría guay que podamos subir por ahí haciendo un poquito escalada que a lo mejor va a ser eso ah, no, no, no parece que eh ¿qué coño? ah, vale hay como una tormenta he escuchado un trueno los ojos se han visto en el norte algo vale que tenemos que irnos rápido o sea que a una persona a una persona que le cayó siete veces un rayo por lo visto y que luego va y se muere suicidándose y no se muere de los rayos ¿en serio? si con el primero ya tendría que haber palmado vamos yo estoy flipando ah, me está diciendo que tengamos cuidado con la tormenta que va a haber que más vale que nos cubramos ya pronto porque si no no vamos a quedar en el sitio la tormenta dice que viene del norte o sea que viene de esta dirección de la dirección que estoy mirando ahora mismo fijaros siempre el compás la brújula aunque yo no veo ninguna nube tío me están vacilando aquí estos vale vamos a ver esto si lo podemos abrir me sale el código este vamos a probar otra vez con el 1,2,3,4 a ver si sale no, creo que haya suerte en LOL no me lo puedo creer no me lo puedo creer que fuera también el código 1,2,3,4 o sea y esto ha sido sin querer vale hemos actualizado el mapa con los detalles nuevos es que no salen veis unas indicaciones de como llegar a algunos lugares ah 2,4,4,4 era el que yo ya había estado en el principio y parece ser que es volver otra vez hasta él vale una linterna que hemos conseguido y que se activa con la tecla F creo recordar hostia eso es con la tecla F parece que no hay tiempo de duración o sea que podemos estar con ello un cuerno vale muy bien interesante pero no me vale para nada y no hay nada más que ver aquí ya podemos cerrar esto vale perfecto este es el Supply el caché 303 vale bueno pues desde aquí nos vamos vámonos para acá a la cueva ¿qué es en esta cava aquí? en Thunder Canyon Thunder Canyon hey no me lo llamé pero en la cava no sé no sé no sé NFS te dice no ir a la no ir a la es bastante peligroso vale vale está diciendo que te hagan cuidado le acaba de vacilar jugar con el eco de la cueva vale de mayor de adulto no tiene nada ellos nunca vendrán bueno parece ser que siempre está vacilando cantando una canción que bueno one more time y ya no puedo jugar con el eco que putada bueno pues vamos a meternos dentro vale parece que está no no ahí va se ha jodido el cartel y todo que no hombre que esto se abre no pues no parece no parece que se vaya a abrir vale pues nos vamos a pillar de aquí y parece que podemos escalar la roca para llegar al otro lado eh sí parece ser que este es el camino que vamos a tener que tomar salimos de aquí Henry es un tío con mucha habilidad ¿no? sabe hacer muchas cosas y guau me mola me mola realmente es una aventura muy tranquilita muy de explorar yo no sé si esto pues se volverá un poquito más complejo en de de que a un lado eh ¿qué pasa aquí? ¿hay alguien? sí míralo acaba de aparecer a alguien ¿qué pasa? vale nos está decidiendo pero nos dejan con mucha calma ¿no? pero al final ¿qué hace esa persona aquí? ¿qué hace? ¿por qué nos ha apuntado con la con la linterna y ahora no hace nada ¿no? entonces es un poquito raro todo vale bueno en cualquier caso tenemos aquí la linterna la podemos sacar ¿vale? genial y ese es el fondo que tenemos que me encanta me encanta este juego la verdad lo que es el apartado gráfico me encanta con el detalle que está hecho y cojones ¿qué hacía un tío ahí? en serio de no sé si tiene que ir a su casa en serio ¿yo le tengo que mandar a su casa? ¿lo voy a hacer? no debería a ver a ver saltito saltito bueno bueno pero si no ha saltado ni un metro hombre si te descuidas se cae vale tenemos dos direcciones a las que poder tomar aquí yo creo ¿no? una es esta y la otra la tenemos por el otro lado pero bueno al fin y al cabo creo que va al mismo lado vale es esa por ahí vale eso es y sí al fin y al cabo va a ser a la misma dirección vamos a acabar en el mismo sitio la duda es siempre si nos dejamos de ver algo por una dirección y no por la otra entonces eso hay que mantenerlo pendiente de hecho fijaros ahí ¿veis? yo he cogido esa dirección pero había otra que era un poquito más serpenteante que es esta de aquí que si queremos podemos bajar pero bueno no va a ser el caso de momento mucha exploración sin grandes cosas que hacer ¿no? simplemente meternos un poco en el ambientillo del juego esperamos que este que Henry para ser tu primer día en serio le están haciendo escalar demasiado ahora que hay aquí trail closed closed sign señal vaya hostia va a escaldarse hoy a ver que dice vamos a reportar que se ha caído la señal bueno ese trail no se ha cerrado ya más ¿oh? ¿en serio? sí me cuidé el camino es fue desplazando pero sabes nada para el servicio bueno gracias vale parece que tío eres un desastre sinceramente la lías parda todo el rato bueno pues ya estamos en el lugar donde empezó prácticamente bueno no empezó pero casi vale fijaros lo que pone aquí door fair fire look out 6 millas y luego tenemos aquí beer tooth point ¿cómo que beer? vamos a encontrar osos y aquí lol mirad la señal de y este tío en serio de verdad de verdad que este vacile la verdad es que tiene un montón de 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 curiosos mirad generador todo el poder que tengo aquí sí no 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 nada no 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 Si no va a cogar la electricidad. Si, tío. Ah, le está sugiriendo que, tío, demasiado que tienes este baño aquí, ¿vale? Que puedes irte a mear y a cagar donde te dé la gana. Venga, vamos a intentar jugar a canasta, venga. Mierda, ¿no? A ver, a ver. Baloncesto. Tío, no, en serio. Tíralo bien. Ahí está, canasta. Toma ya. Vaya tela. Bueno, pues ahí es donde tiene que mear nuestro amigo Henry. Por no decir cagar. Vale, pues creo que hay que subir. Sí, perfectamente. Hay que subir. A seguir corriendo. No, no, para qué estar. Eh, ¿qué pasa? Cojones. Mira, podemos, podemos, eh, hablar. Debes ir dentro. Pero claro, esta, eh, esto, esta máquina de escribir estaba dentro. Y ahora está en el suelo. Y ahora está en el suelo. Lo que implica que, más que nada, ha podido entrar alguien dentro. Vale, está en manga por hombro todo. Le han roto el cristal. Vandalismo. Alguien se rompió. Alguien se rompió. Se rompió el lugar. Se rompió mi tipo de escritor fuera de la escena. Madre. Madre. Eh... Debería saber lo que pasó. Vale. Ah... Le va a comunicar, por lo visto, a la chica, a la Isla, esta, le va a explicar lo que ha pasado a las autoridades o lo que sea, para ver qué han tirado mi máquina de escribir, tío. Bueno, ya le he tirado ya del todo, pero bueno. Te voy a poner en llamada. Gracias. Ok, gracias. ¿Tienes alguna idea de quién ha hecho esto? ¿De quién ha podido ser? ¿Las chicas del lago? ¿Quién está afuera? ¿El tío del cañón? ¿No? No. Bueno, se va a poner de acuerdo con los Rangers. No te preocupes acerca de eso. Te puedes proteger tú solo, ¿no? Lo he hecho antes. Bueno, pues así termina el día 1. Nos metemos en el día 2. Parece ser que se puede defender por sí solo. Pero la pregunta es... ¿Con qué te vas a tapar durante la noche? ¿No vas a pasar frío? Se está tomando un café calentito. Sí, sí, despierto. Yo estoy despierto. Tú descuida. ¿Dónde está? ¡Ah, mi radio! Aquí está. Estoy despierto. Nuestro problema. Vale, no funciona nada. La radio está rota por la tormenta. ¿Puedo ya arreglarlo? No puedas. Lo que puedes hacer es ir a donde el wire corre a través de tu área y reportar si se está abajo. Entonces puedo traer a un Ranger para tener a alguien enla. Ok, puedo hacerlo. ¿Dónde está? ¿Recuerdas aquella cava que te acercaste ayer? Sí, por supuesto. Entonces, vas a tener que ir ahí. Y vas a seguir hacia el norte cuando salgas. Vale, se va a tener que ir... A ver si las comunicaciones... ¿Qué? ¿No es Hank? Sí, no me gusta Hank. Le había llamado Hank. No, no. Ok, bien. Le había llamado Hank. No le gusta que le llamen Hank, tío. En serio, por favor. Y por cierto, limpia los cacharros. ¿Qué es esto? Los ha limpiado y los ha dejado ahí, pero no tienes lugares para colocar los platos. Bueno, hay que irse. Parece ser que hay que hacer cosillas. Y no se va a cuidar el bosque el solito. ¿Y cuelgas esto al generador? Es que yo estoy alucinando. Fijaros que lo interesante, la gracia está en que, por ejemplo, están los fuegos artificiales. Están ahí dentro, ¿vale? Ahí están, ahí asoman. Pues hay diversas cosas que según las vayamos cogiendo está evolucionando la estética de los lugares en los que estamos. Ahora tenemos que ir a analizar si las líneas de comunicación no han sido destruidas durante el temporal. Y nos tenemos que ir al norte del cañón. Entonces, acaba de guardar esa partida. Y entonces nos tenemos que ir hacia arriba. Se supone que es lines north of the canyon. O sea que tenemos que irnos hacia arriba. Y se supone que tenemos que irnos por donde hemos venido. ¿Vale? Entonces, ahora mismo estamos dirección... Pues por aquí no va a ser, ¿no? Por aquí es donde empezamos. Ah, no, es John Easy Lake. No, por aquí no va a ser. Aunque, mira, tenemos ahí una caída hacia abajo. No, va a ser por la otra dirección. Por donde estaba el meadero. Vamos para allá. Y aunque tenemos por aquí un caminito también muy chulo. Este tío no sé dónde llevará. No, por ahí no va a ser. Vale, le he dado la tecla R para que vayamos más rápido. Todo va a ser mucho mejor. La cosa es que se supone que ya de día. Entonces, no tenemos problema con la iluminación. ¿Qué pasa aquí? Ah, la señal. Yo creo que no la dejé ahí, pero bueno, ¿eh? ¡Hostia! Y se tira ahí a lo loco. Pero bueno, como se corta una pierna, vamos mal. Y el generador nos tiene que cargar la batería de nuestra querida... Nuestra querida comunicación. Nuestra querida... Eh... Walkie Talkie. Vale, por aquí no nos podemos tirar loco. Puta mierda. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho. El rollito que lleva aquí con los colorines estos que tiene me encanta. Bueno. Yo no sé si el sitio por el que debemos ir es este. Pero aparece una dirección hacia el norte, que lo habíamos visto en el mapa. Y eso es hacia donde me voy. A dirigir. Bueno, pues aquí está un poquito el río en el que nos metemos. Luego está la cueva famosa. Cold Morning Fog. Bueno. Hace de hecho algo de frío, ¿no? Dice aquí. Habla cerca de Bucket. Habla cerca de Julia. Vamos a hablar de Julia. He gastado mucho tiempo con Julia. Estáis tomando un pequeño descanso. Dice... Oh, bueno. Nosotros estamos... Lo siento. Vale, parece que ser que van a dejar la comentación. Vale, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Escucha. No, no creo que tiene ninguna idea. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Estoy absolutamente segura. ¿Qué pasa? ¿Qué? All right. Voy a dejar que te vayas a ver si algo cambia en ese aspecto. Hey, sorry about that. Anyway... Julia, girlfriend, ex? Sorry, I don't mean to pry. Nos pregunta demasiado, ¿eh? Era su mujer. Oh, ¿like... ¿like your wife? ¿O like she's taken half my stuff wife? No, 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 no. Era su mujer de verdad. Vale. Todo está bien. Sí, ella estaba descansando. Le pasaba algo. Parece que no le mola mucho que rebusquen en el tema, ¿eh? A nuestro querido Henry. Vale, ¿eh? Vamos a hacer aquí hueco en el bosque. Y parece ser que vamos por la buena dirección. Yo creo que este es el buen camino al que tenemos que ir. Vale, se supone que en esta dirección nos estamos colocando... Eh, ahora parece que el mapa es de otro color y todo. Tenemos que ir a esta dirección. Parece ser que este es el buen camino, ¿vale? La pregunta es que nos vamos a encontrar cuando lleguemos al otro lado. Ha escampado. O sea, está todo mucho más clarito. Y allí, ¿veis? Ahí es un... Como el tendido eléctrico. Eso es lo que tenemos que mirar. Pero todo está lleno de niebla. Flipante. Me pregunto qué habrá pasado. ¿Quién será ese tío? Las chicas que estaban en el lago. Realmente, ¿qué sentido tienen los unos con los otros? Está claro que... Mira, dime si no es RAS esto. Utility pole. Ya está viendo el hilo. Vale, dice que vea todo claro hasta que confirme si está todo ok o no. Que sugiere que utilicen señales de un modo para comunicarse o algo así, ¿no? Como los indios. Fijaros, cambia la vegetación y todo aquí como... Pues esto es un puto abeto. Es un puto árbol de Navidad. Madre mía, se supone que es... Que estamos aquí como en Colorado, en Wyoming. En uno de esos estados que... Que hay mucha vegetación, que hay muchas... Mucho bosque. Vale, y parece que... Se ha... Se ha jodido el tendido eléctrico. Me parece a mí que sí, ¿no? Ahí hay como un cableado que está raro. Estamos analizándolo y demás. Y aquí hay como dos caminos para tomar, de hecho. Vale. A 200 millas... A 200 yardas serían, creo. Vale. Esto es como que... Como que muy amplio, ¿no? Vale, parece ser que allí... Allí el fondo... Se ha cortado. Mira. Aquí... Eso es. Vale, se supone que en Dorf for Lookout... Que es un punto que hay hacia el norte. Dorf for Lookout es desde esa posición. Ahí es donde se supone que está Delilah. Esta chica... Que estamos hablando con ella. Es donde se supone que está. Y veis esos puntos... Es la línea telefónica que conecta con ese lugar justo. Entonces, nosotros tenemos que ir mirando... Que todo esté ok. Que en este caso se supone que no está del todo. Y ver si está... Bueno, pues si se cumple con esta misión. La verdad que... Yo me esperaba encontrarnos algún osito o alguna cosa así, ¿no? O queréis que nos encontremos con un os... Vale, la línea telefónica está bien todavía. Bien. Allí hay un cofre. Y... Bueno, en un principio parece ser que estamos haciéndolo todo bien. En algún lado la línea telefónica me da a mí que se ha cortado. A ver cómo llegamos hasta aquí. Porque hay un cofre. Y tenemos que llegar a él de alguna manera. Vale, aquí está. Dime que también se abre... El código va a ser 1, 2, 3, 4. ¿En serio? En serio, es de coña, ¿no? Vale, ya copiamos esto. Y ahora el mapa. Exactamente. Aquí se supone que todas son zonas en las que podemos ir. Tenemos este caché. Hemos cogido el 303. Y bueno, pues según las zonas en las que nos vayamos acercando... Pues tenemos información de la zona, ¿no? A ver qué tenemos aquí. No, 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 no cierres, no cierres. Una nota. Unas piñas. ¿Qué es esto? Ah, mira, una tabla. Vale, muy bien. No sé para qué voy a tenerla. A 6 metros bajo tierra se llama el libro, como la serie. Qué guapo. Ahora me entero que... Que realmente hay un... Un libro que se llama igual. A 2 metros bajo tierra. Vale, pues aquí hay una nota. Que luego la vamos a mantener. 7 del 30 del 86. Dave, hey yo. Tengo tu nota acerca de... Algo que necesito hablar. Y lo siento. Eh... He estado mirando... He estado buscándote un día. Vale. Supongo que no. Incluso... Incluso no conozco... Ahora si yo podría realmente ayudarte en cualquier caso. Nosotros... Eh... Nosotros somos co... Trabajadores, vamos. Colaboradores. Amigos profesionales, por ahí en español. Si tú necesitas algo que... A no sé qué. Es que la letra es un poco rara. Vale. No sé. No es muy... No es muy alentada la frase esta. Que han hecho. Pero bueno. Y nada. Esto sería ya finalizado. Tenemos que irnos por ahí. A ver que... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Eso es porque hay que subir más arriba todavía. Por aquí. Por este camino podemos ir. ¿Y esto? Una tortuga. Una tortuga. ¿En serio? ¿En serio? ¡Ey, tortuguita! ¡Qué bueno! La podemos adoptar. ¿Qué... ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Oh... 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 ¡Qué bonita! ¡Mírala! Tiene una papada un poco rara, ¿no? Encontré una tortuga Es muy bonita No pasa nada Tart Reynolds la va a llamar Su mustache es impresivo Como va Reynolds Vale, pues la vamos a adoptar Oye, yo quiero sacar a la tortuga Cuando quiera, hombre Déjame sacar a la tortuga Que guapo, o sea, tenemos una tortuga Eh, vamos a ver, aquí pasa Vale, aquí está caída, claro Vale 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 Inspeccionar la comunicación que está Cerca Eh, no sé si se refiere a subir hasta esta Lo cual sería una movida Pero me da a mí que sí Y me da a mí que iba a haber que subir hasta ahí arriba Eh, no podemos De hecho es que no se puede subir por aquí No se puede hacer absolutamente nada O sea, que va a tocar dar la vuelta Por esta zona Y ya decía yo Yo sabía que por aquí iba a ser el sitio donde estaba la rota Pero bueno A ver si podemos subir hasta ahí arriba Sería genial Si no tendremos que ir hacia el otro lado Y dar la vuelta Genial Vale Por ahí Sí Es por aquí Joder Otro sitio donde están bebiendo Es que tú te crees Me mola esto total La misma marca O sea, que dice como que son de los De los bañistas del día anterior Que están en el gameplay anterior ¿Cómo pueden ser esas chicas tan estúpidas? Confía en mí Nunca subestimes la locura de unos Teenagers borrachos Dice la tía En fin Bueno pues Ya me voy a la partida Qué bueno Nada, aquí no hay que hacer nada Se supone Se supone Mira, otra más en el suelo A limpiarla Nos la quedamos Se supone que tenemos que subir Hasta aquí arriba Seguramente tenemos un punto Bastante amplio Como para ver el mapa Aunque Lo único que veo así relevante Es que nos aparecerá A lo mejor Eso es Allí donde está la chica Que podemos también Por cierto Hablar algo, ¿no? No, no podemos hablar nada Eh ¿Qué pone aquí arriba? Mira Pone Go Hell Y sale una especie de braga O qué es eso ¿En serio? Es que nos quedamos en el sitio, eh En plan Jurassic Park Vale Hay que lo ha cortado deliberadamente Claro que sí Vamos a ver ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? Creo que quiero que solo los encontrar Y los hagan ¡Nos la mierda! ¡Nos la mierda! Sí, me haría un costum de espacios ¡Nos la mierda! Pero ellos Pocaron mis espacios Hmm No sé Eh Espera para que los hujan Y despeñen su campo Algo que haría Una mujer adolescada Rara a casa De la mamá y de la papá Vamos, que... Hay que estar en busca y captura de esta gente que estuvo el día anterior bañándose y demás, se supone que algo ha pasado con ellos, pero... Dejan mensajitos como para reírse de nuestro personaje y no sabemos lo que tenemos que hacer realmente. Aquí lo que nos ha marcado es que encontremos a los teenagers, que fácil no va a ser, y en este caso habría que ir en esta dirección, dirección oeste, que sería para allí, vale, para allá, y tendremos que encontrar hacia qué dirección se han ido los teenagers. Bueno, en este caso tenemos este camino en esta dirección, o sea que no tenemos muy complicado, y bueno, pues ver si tiene mucho sentido hacia dónde vamos. Lo cierto es que la idea es ir a esta supply drop, que no sé realmente qué narices estamos hablando, un punto de dropeo de supplies, de... de... como si fuera un airdrop del Rust. Vale, aquí, a ver a ver qué encontramos aquí, porque esto ya no me gusta tanto. Fijaros, que hay un camino hacia dos lugares distintos, nos dice para encontrar a los teenagers y nos da la opción de poder ir hasta el Jonesy Lake. Pero en mi caso, aquí viene el base, ahí ha indicado en el mapa donde está la escucha, donde la línea telefónica se ha quitado. Y bueno, pues, por ejemplo, eso que está muy cerca, porque si no nos tenemos que ir al lago, Two Forks, que es el Fire Lookout, está la otra 4,8 millas, que no creo que podamos entrar. Y vamos a ver qué hay por aquí. Ya que pilla cerca, pues bueno, lo quitamos encima, ¿no? Vale, se supone que estamos en el sitio. Aquí no encuentro nada realmente. Ah, 60 pies. Está. Porque yo aquí, por ejemplo, no veo absolutamente nada. No hay nada, tío. No, hay nada. Ah, mira, mira, esto es lo que parece que estamos hablando. ¿1, 2, 3, 4 también? ¿En serio? ¿En serio? Vale, bueno, se supone que aquí meten cosas. Yo aquí no veo una puta mierda. Supply, Two Forks. Es para meter algo, no me expliques qué, pero aquí va algo. En el Supply Drop. Bueno, pues, no veo nada que hacer más aquí. Nos quedamos un poquito en la búsqueda de los Teenagers, que supuestamente los tendremos que encontrar en el lago. O a lo mejor están en esta dirección. No lo sé. Pero el caso es que ahora mismo estaríamos en los límites y no creo absolutamente que vaya a haber algo por aquí. En todo caso, lo podría ver en la otra dirección, pero vamos a buscarlo, ya que estamos. Ya veréis lo que pasa, porque seguro que no se puede ir de alguna manera. Está eso cerrado. Me extraña que podamos ver a la otra chica, a la con la que estamos hablando en las comunicaciones. Mirad, aquí está. El punto en el que tendríamos comunicación. Cable card. Hey, I'm out of the ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Let me hike over. It's locked up, mainly for emergencies. I've never actually used it. Range uses it from time to time, but that's it. No, no, no se puede usar. Help, oh, Dios, es una emergencia. Oh, ¿verdad? Sí, tengo ojos en un tornado, tengo que salir de aquí. ¿Un tornado en el corazón de los Rockies? ¡Sí! ¡Madre mía, necesito llamarlo! Tom, dos forks, vea un tornado. Dice que necesita un evacuo en mi sector. ¿Es una imposibilidad meteorológica? ¿Han sido tornadoes en la región de Yellowstone en 100 millones de años? ¡Vamos, que no se lo cree! Eso es en plan como en los Simpsons cuando dice el... Seymour Skinner le dice al superintendente Chalmers. ¿La aurora boreal? ¿En esta época del año? ¿Situada en tu propia cocina? Y dice... como que no tenía sentido. Bueno, pues... Tenemos que irnos hasta a ver a dónde están los malditos cinellas. Vamos, que están supuestamente, nos dice que van a estar en el lago. Nos manda dos millas de viaje, de viaje submarino. O sea, de viaje por todo lo que es el... Pues este camino, va a ser toda esta zona. Y va a haber que ir por este paseo... Que se supone... Que nos encontraremos con algo, ¿vale? Eh... Se supone que tenemos que contar los cinellas, pero no van a estar ya. Fijaros también, por cierto... Que hay cosas bastante curiosas, como por ejemplo... Aquí... Tenemos ahí una cuerda... No sabemos de qué... ¡Ay, la leche! Sí... ¡Hostia! ¿Brian? ¿Qué pone? ¡Hostia! ¡Una cámara! Pero de la... Ah, claro, de la vieja. Estamos hablando de que están en los ochenta. Se le cayó. Vale. Vale. Va, se supone que podemos... Eh... Vale. Parece que podemos usar... No he escuchado ese nombre en unos años. Vale. Parece que podemos usar... Eh... Ex-lover? Un ranger? ¿Eso? ¿Eso? Sí... Estaba muy caliente y pesado. Claro. Brian Goodwin era... 12 años, así que... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Quiero tratar de ser un adulto actual. Esa parte es verdad. Estaba sep限estado en dos forks, tu... Con su padre Ned, tres años hace... ¡Biener, niño! ¿Puedes traer hijos aquí? Mmm... Nooo... Vengas, no soy una parola para las regulares. Se pusieron hasta de la mitad del fin... Vale. ¿Os mantuvisteis en contacto? No... Se pusieron muy inceremoniosamente. Qué, qué, dice como que va a fotografiar a las chicas Qué guarrillo es Este Henry Nada, no, lo que pasa es que este chico, Henry Parece que tiene una vida un poquito turbia en el pasado con su pareja Pero la chica con la que está hablando parece ser que también tiene una historia o algo Por lo menos en compañía de alguien en todo lo que es el tema de poder vigilar esta zona Bueno, pues lo voy a ir dejando por aquí Lo dejo en esta zona donde por lo menos, mira, tenemos también un sitio nuevo donde hay para coger recursos Unos recursos, bueno, a saber qué es Pero antes de nada ¿Cómo narices salimos de aquí? De aquí Coño Por aquí, tío, tírate, ¿no? O sea, es que me llama mucho la atención porque a veces es como un poquito Un poquito Has traído el chico, ¿no? Porque, ¿cómo te tiras de aquí? En serio Eh, ah, mira que está aquí Tanta altura ahí, en serio, tanta altura Tío, si te puedes bajar por las rocas estas que hay aquí O sea, 100 rappel para un metro En serio Bueno, pues ahí lo veis, se ha guardado la partida Allá al fondo todavía sale humillo de algo, es un poquito raro Y el lago lo tenemos a 300 pies más cerca que antes 2 Force Lookout El 1, 2, 3, 4 A mí me parece increíble esto Míralo Qué grande Y dentro podemos copiar la información Que yo creo que va a ser ya esta zona que estamos por aquí A la zona que estamos yendo Eh Sí, sí Había un fósil Ah, que le den al fósil Y esto también Una piedra Yo no sé para qué la vamos a tirar Aquí, pa Y bueno, una nota Que hay aquí Vamos a ver qué es Report, report, nota entre Ron y Dave ¿Quién son estos chicos Ron y Dave? Están dejando notas para los otros en las cajas ¿Hay alguna oportunidad que uno de ellos sea ese chico que vi en el canón? ¿Sabes? ¿El chico con la luz de la luz? No, son dos rangers No están aquí esta temporada No sé, el caso es que Tenían cartas o comunicaciones entre Dave y Ron Dice Supongo que quien está yendo fuera con Dave y la semana que viene Bueno I went up to check on the new guy To force Yo fui a comprobar al nuevo chico Y escuché a él hablando consigo mismo He figurado que él estaría afuera Supongo que cuando Vosotros Visteis Chimmy Rock Teniendo él mismo en su Hammock The Forest Service Only Peaks Que solo cogen la de generados y pervertidos Esta peña Anda, anda, anda ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a hablar? Pues nada chicos y chicas Aquí lo voy a dejar Que vemos ahí como una especie de línea De Sí, sí Como si fuera humo, ¿no? Claro, a lo mejor es otro campfire Que tienen por ahí una hoguera Y ahí se queda la cosa Vale, resulta que tenemos que encontrar Vale, pues parece ser exactamente Que tenemos que encontrar Lo que aparece ahí La humareda Y que la dirección a la que habría que tomarla Es justamente la que estamos tomando De todo modo, fijaros abajo Que salen como algunos iconos nuevos Que parece ser que nos pueden llevar A lugares que pueden ser bastante interesantes En cualquier caso Véis que el mapa prácticamente lo tenemos ya pillado Pero ese es el sitio Donde se supone que está habiendo Humo O sea que hay que ir desde aquí Hasta aquí abajo Esa es nuestra tarea para el siguiente vídeo En este caso nos vamos a dejar por aquí Y nada chicos y chicas Como siempre digo Dadle like si os ha gustado Si os ha gustado más Podéis suscribiros al canal Dadle a like Como digo Y nada Cualquier pregunta o sugerencia Que me podéis dejar Me lo podéis dejar por ahí Y si queréis ver más andeces O más gameplays Están en otros vídeos Nos vemos chicos y chicas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!